Buen día a todos amigos y bienvenidos a una nueva entrega de Arcadia Café. Hoy les vengo a contar algo que la verdad, como diría Peter Griffin, algo que me rompe los engranajes, por no decir que me rompe soberanamente las pelotas, y es todo esto que es la cultura del hype y del spoiler por las redes sociales. Como saben tanto en Twitter y en Facebook, todo lo que son las páginas de las revistas dedicadas al cine, las páginas de las propias, digamos, las páginas me refiero a los sitios, a la fanpage de películas o de series o de determinados actores, no hacen nada más que inflarnos y tirarnos con la máquina de humo acerca de la película que se viene. Nos muestran 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trailers, adelantos, el featurette, que ahí te estoy poniendo en pantalla cómo se escribe, que es como una especie de también video adelanto donde se ven cachitos de película, entrevistas, después te cuentan, fulanito va a decir que ahora cuando termine la serie se va de la serie, cuando termine la temporada se retira de la serie. Y la temporada ni siquiera empezó, no vi ni el primer capítulo y ya me están mentalizando de que uno de los actores se va, o sea que al final de la temporada algo pasa para que el chabón se vaya. Me estás spoileando todo. Faltan meses para que salga la nueva película de Star Wars y ya me spoilearon media película. Entendés, ya me están metiendo hasta por los ojos los juguetes de tal personaje, de tal otro personaje, de tal otro personaje. No digo que la espadita de Kylo Ren no esté buena, pero ni siquiera conozco al personaje todavía. Y esto, amigos, es la máquina de vender humo. Es algo que tenía ganas de comentarles, de expresarles, porque la verdad que me tiene, pero muy podreo. Estoy dejando de seguir bocha de páginas que no hacen más que eso, que hacer, incentivar el hype, el hype, el hype. Y después, ¿qué pasa? Llegás al cine y tenés la fruta masticada. O sea, más bien, más que la fruta masticada, te dan directamente el plato de caca. La fruta ya cortada, masticada, comida y digerida, procesada y expulsada. ¿Para qué? ¿Eso qué es? Para que sea más fácil de asimilar la obra para los espectadores. Es para generar más expectativa para que la gente vaya al cine. No sé, amigos, yo vengo de una época en la que iba al cine a ver las películas con prácticamente los ojos vendados. No sabía ni qué era lo que iba a ver. Y muchas veces, a veces era, me llevaba sorpresas agradables, algunas veces eran más gratas que otras. Pero no me iba a olvidar nunca, por ejemplo, cuando fui al cine a ver la película, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. A ver, Hook, la película con Robin Williams y Dustin Hoffman acerca del Peter Pan crecido. Y yo no sabía nada de la película. Pensé que era una pelotudez atómica. Y la verdad que me flasheó de una forma, salí volando como Peter Pan del cine, prácticamente. Ahora no, ahora ya te spoilean todo, todo, todo absolutamente antes de que la película salga. Y eso, la verdad, amigos, a mí me quita las ganas, me quita las ganas de todo. De ir al cine, de ver las series, de seguir las noticias. Porque no se puede. Y esto no es nada, ¿eh? Por ejemplo, y para los fans de Star Wars, la película se estrena ahora a mediados, finales del mes de diciembre. Y para noviembre va a ser insoportable. Nos van a estar metiendo todos los datos y toda la información, pero prácticamente, como les dije, la fruta masticada. Y va a ser peor que lo que fue en el año 99 con episodio 1, de por sí. Miren lo que pasó con Terminator Genisys. Salió un tráiler donde nos spoileaban todo, que Schwarzenegger peleaba con su versión más joven, que John Connor iba a ser el Terminator, que iba a venir del futuro para proteger a Skynet o no sé qué cosas. Es como... Y después cuando llega la película, ¿dónde está el factor sorpresa? Como decía un amigo el otro día, me hubiera encantado ir al cine y encontrarme con Harrison Ford de sorpresa en la película. Pero no, había que ponerlo en el teaser para que todos los fanboys sucumban ante el fanservice y ya vayan todos al cine con el sableláser en la mano, por no decir con la mano lista ya en la bragueta. Y eso, amigos, es lo que me rompe los engranajes, por no decir que me rompe soberanamente las pelotas. Basta de hype, basta de vender humo, basta de spoilear todo, todo el tiempo. De generar esa expectativa, o sea, ah, ah, esa bomba, ah, ah, la nueva película de los cazafantasmas con gordas y lesbianas y te lo queremos meter por los ojos y por los oídos y por el culo a más no poder. Te bombardeamos, te bombardeamos, te bombardeamos, porque alguien va a terminar yendo a verla al cine. Y la verdad que no, 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 solo me genera más odio. Esas ganas de decir, ah, miren, 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 para la película nueva que va a salir de tal cosa, va a venir una figura nostálgica de la película vieja clásica, porque eso va a generar la aprobación de los fans y van a ir al cine contentos a ver la versión nueva. No, no voy a ir contento a ver la versión nueva solamente porque me estás complaciendo dándome ese fanservice pedorro de traerme un actor que se retiró de ese personaje hace más de 30 años y que le deben haber roto las pelotas sobremanera y caerle en la casa con un camión cargado de plata para poder decirle, che, mirá, sos la única forma de que estos pelotudos vayan al cine a ver la mierda nueva que vamos a promocionar y a producir. Así que amigos, no se dejen engañar, no sucuman entre el spoiler y ante el hype. Vean las películas de forma crítica, tengan una mentalidad crítica. Este fue un Arcadia Café bien rapidito y nada, quería expresarles esa opinión que tengo al respecto. Espero que todos tengan un excelente día y nos vemos muy pronto. No dejes de seguirme en Twitter, en Facebook y si te copa el canal no dejes de darle click a suscribir. Hasta pronto amigos, que la fuerza los acompañe.